Natividad Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Nosotros tenemos que aprender de las maravillosas criaturas que suben y bajan. Sirven a Dios, pero en beneficio de nosotros. Dan gloria a la Trinidad Santísima y lo hacen también sirviéndonos a nosotros. Por eso, hoy continuamos en ese andar, en ese peregrinar, en ese mirar al cielo y ver a esos santos arcángeles y a esos santos ángeles como desde allá nos protege. Vamos entonces a dar inicio. Gracias a todos ustedes por estar allí en sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. En este quinto día de la novena a los santos arcángeles, esperando esa gran solemnidad de ese día 29, donde estaremos disfrutando de esa gran celebración a los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Decimos todos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh gran príncipe del cielo, fidelísimo defensor de la iglesia de Dios, santo arcángel Miguel, heme aquí con mis pecados y defectos. El combate que tú comenzaste en el cielo continúa en esta tierra. Los enemigos de nuestras almas, el demonio, el mundo y las carnes arrojan siempre almas al abismo del infierno. La Santa Iglesia no solamente es perseguida desde afuera, sino lo que es más peligroso todavía, es atada en su interior por sus enemigos. La viña del Señor está descuidada, con humilde confianza, en tu bondad y en el poder de tu auxilio. Me presento ante ti en compañía de mi ángel de la guarda, para entregarme a ti. Sé tú mi patrono, protector, especial e intercesor. Defiéndeme de todos los ataques del enemigo maligno, especialmente en las tentaciones, y guárdame de la perdición por el pecado. Guarda en mi alma la paz en la hora de la muerte, y guíame seguro a la casa paterna del cielo. Amén, amén y amén. Oración para todos los días. Arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael, ángel de mi guarda, y los coros angélicos de la corte celestial. Abrazad mi corazón en amor a Dios y a su Santísima Madre. Lléname de celo por su gloria y por la salvación de mi alma. Comunicadme vuestra humildad y todas vuestras virtudes. Sed mis guardianes, consejeros y compañeros en el peregrinar por la vida hacia la eternidad. San Miguel Arcángel, te encomiendo especialmente la hora de mi muerte, para que apartes de mí al demonio, y así no ataque ni debilite mi alma. San Gabriel Arcángel, alcánzame de Dios una fe viva, una esperanza fuerte, un amor ardiente, y una profunda devoción a Jesús en el Santísimo Sacramento y a la Santísima Virgen Inmaculada. San Rafael Arcángel, condúceme siempre por el buen camino de la virtud y la perfección. Amén, ángeles del cielo, con vuestras espadas defendernos y con vuestras alas protegernos. Amén, amén y amén. Quinto día, de la novena a los santos arcángeles. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. Lucas capítulo 1, versos del 26 al 33 Y los honramos con un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y en este día quinto, vamos a pedirle al ángel Gabriel, que así como él trajo o le llevó esa buena noticia a la Santísima Virgen, que él también, a nosotros, nos traiga esa buena noticia que estamos esperando. A los que tenemos un familiar perdido, que sea el ángel Gabriel, el que nos traiga esa buena noticia de que esté sano y salvo. También a todos ustedes, que tienen allí una intención que colocarle a San Gabriel, el que nos da la buena noticia. Que sea él, ese ángel, el que siempre está allí, dispuesto a darnos esa gran noticia a todos. Amén. Oración final para todos los días. Oh Augusta Reina del Cielo y Señora de los Ángeles, habéis recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de las serpientes infernal. Dinaos a escuchar benigna las súplicas que humildemente te dirigimos. Enviad las santas legiones angélicas para que bajo vuestras órdenes combatan a los demonios. Donde quiera repriman su perversidad y malicia, y los persigan hasta precipitarlos al abismo. ¿Quién como Dios? ¿Quién como la Virgen? Santos ángeles y arcángeles, defendernos y guardarnos. Oh buena y tierna Madre, vos seréis siempre nuestra salud y nuestra esperanza. Oh Madre, enviar los santos ángeles para defendernos y resistir y rechazar al demonio, nuestro mortal enemigo, en todos nuestros caminos. Amén, amén y amén. Oración a San Miguel, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra protección contra la malicia y las acechanzas del diablo. Reprímalo Dios, suplicamos humildemente. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja a los infiernos, a Satanás y a los otros espíritus malignos, que andan sueltos por el mundo para causar la perdición de las almas. Amén. Oración a San Gabriel, oh excelso Arcángel San Gabriel, llamado justamente la fuerza de Dios, puesto que fuiste escogido para anunciar a María el misterio de la encarnación, en el que el Todopoderoso desplegó la fuerza de su brazo. Haznos conocer los tesoros encerrados en la persona del Hijo de Dios. Sé nuestro abogado cerca de él y de su augusta madre en el cielo, y nuestro guía y protector en la tierra. Amén. Oración a San Rafael, gloriosísimo Arcángel San Rafael, por aquella caridad con que acompañaste al joven Tobías, guardándole de muchos peligros, liberándolo a él y a Sara, su esposa, del cruel demonio Asmodeo, devolviendo la vista a su anciano padre y llenando su familia de toda clase de bendiciones. Te ruego, piadosísimo príncipe, que me asistas en mis enfermedades, a mí, a los de mi familia, a mis amigos, y también a toda esa audiencia de Radio Natividad, a todos sus familiares. Que nos defiendas del demonio de la impureza, y que nos acompañes en todos nuestros caminos, especialmente en el trayecto hacia la eternidad. Amén. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos, y con tu espada defiéndenos de todo mal y de todo peligro. Amén. Y que el Señor esté con todos ustedes y con nuestro espíritu. Y que la bendición del Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre. Amén, amén y amén. Bendecida noche para todos ustedes. Muchísimas gracias por siempre estar allí, acompañándonos en cada programación, y sobre todo en las novenas. Dios y Mamita María, Nuestra Señora de la Merced, les bendiga. Los dejamos con la Santa Eucaristía. Recuerden que llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche para todos.